La palabra es la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. No voy a repetir lo que se ha dicho. Todos conocemos la historia de Brisa, de su mamá, Diana, que fue asesinada brutalmente por una bestia que fue condenado a prisión perpetua. Ellos eran de Moreno, una familia trabajadora, una familia como muchas de esas familias de clase media que hacen un esfuerzo para que todos los días nunca falte el pan en la mesa de sus hijos y puedan asistir al colegio. Cuando la madre de Diana, de Brisa, es asesinada, ella y sus dos hermanos quedan al cuidado de su abuelo, quien se vio obligado en ese momento a acudir a los medios de comunicación para pedir ayuda, porque de un día para el otro a todos les cambió la vida. Y hubo una cruzada solidaria muy fuerte y a partir de ahí hubo un trabajo muy fuerte que se hizo por lo menos con este tema. Miren, yo creo que la ley no resuelve el problema de fondo. Creo que hasta era una ley que tiene cosas que se podrían haber mejorado. Primero, quiero destacar el trabajo de la Presidenta de la Comisión de Familia, Alejandra Martínez, que recogió todas las inquietudes que teníamos, pero que pese a eso privilegió el tratamiento de esta ley para no quedarnos sin ella. Cuando un chico pierde a su mamá en manos de un femicida no hay retorno y no hay reparación económica que alcance. Porque la verdad es que muchos de ellos incluso presenciaron el momento en el cual su progenitor o su padrastro cometió el asesinato. Ellos fueron testigos del horror y en definitiva son sobrevivientes. Por eso esta ley a mi entender viene a poner el foco en lo que son las víctimas colaterales de los femicidios. Esta ley que surge como una iniciativa de la Casa del Encuentro, como iniciativa de los movimientos sociales, como iniciativa de la realidad y que se enmarca sin duda en el movimiento del Ni Una Menos. Esta ley tiene que ser parte de un plan de lucha sistemática contra la violencia de género a la que este Congreso le tiene que dar y de a poco lo está logrando un lugar preponderante en la agenda. A mi me parece, Presidente, que nos queda mucho por hacer. Pero que paso a paso el movimiento de Ni Una Menos y la violencia de género, los casos brutales que hemos vivido han hecho que la cultura machista haya ido cediendo, que la cultura machista en los chicos más chicos esté siendo desplazada por la cultura del amor y del respeto hacia las mujeres. Así que, en memoria de Dayana, en nombre del Bloque del Frente Renovador, acompañamos esta ley. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la...